Música 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 Estaba viendo que si me quedan el melón 30 segundos en el microondas se sentía igual, ¿está bien? ¿Será? Sí, solo ya no te podés comer el melón Música Si hubieras chavas que hayan ahorita en un conecto hasta vos te darían ganas de volver a estudiar ¿De parraqueos? Solo vengo a presentarles a sus nuevos compañeros Música Música ¿No quieres jugar con nosotros en un equipo? Música 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 Gracias por ver el video.